¿Cómo estás, Teniente? Hola, Gonzalo. Muy buenas noches. Un gusto tenerlo por acá. Teniente Coronel. Teniente Coronel, sí. Que tengo un reo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, quisimos invitarlo porque sabemos que mañana hay un día muy importante para ti. Me gustaría que me lo contaras acá. Bueno, gracias por invitarme. La verdad es que desde el 25 de marzo estoy en un juicio por un hecho ocurrido el 29 de marzo del 2018. Que todos conocemos como el día del combatiente. Algunos lo llaman como el día del delincuente, ¿cierto? Entonces, lo peculiar de este caso es que en su oportunidad se investigó este hecho. Porque, ¿qué pasó? Hacía a grandes rasgos. Fue en la Pincoya, ahí en Huachurada. Yo llego con un dispositivo. Me llaman que están saqueando la municipalidad. Hay un grupo que entró a una turba a saquear la municipalidad de Huachurada. Yo llego y me empiezan a atacar. Luego nos empiezan a disparar. Y yo ocupé la escopeta antidisturbio con munición de goma. Que nosotros pensábamos que era munición de goma, como todo el mundo nos dimos cuenta después en el octubrimo que no fue así. Y resultó una persona herida. Lamentablemente estas cosas ocurren y eso es inevitable a veces. Lo peculiar de este caso, como te decía, es que un fiscal lo investigó. Y después de un año y medio de investigación, llegó a la conclusión que no había ningún delito, que el uso de la fuerza estuvo ajustado a derechos. Por lo tanto, tomó la decisión de no perseverar. Esto pasó a una comisión, a los asesores del fiscal regional, y que dijeron lo mismo. Ok, no persevera porque no hay más antecedentes y el uso de la fuerza. Esto se caía, digamos. Se acababa el juicio. Estaba todo en regla. Perfecto. ¿Y qué pasó? El caso me notificó personalmente. Me dijo, ya, esto se termina, etc. Yo me quedé tranquilo. Vino el 18 de octubre. Vino todo lo que ocurrió. Y la fiscalía me persigue por el caso de Gustavo Gatica. Y ahí, en enero del 2020, reviven esta causa con una querella y lo toma la fiscal Jimena Chong. Y me tiene en esta causa, en estas circunstancias. Teniente, teniente coronel, lo quiero invitar acá a que pasemos al centro. Y bueno, como siempre, me gusta abrir las preguntas a todos para que le puedan preguntar al teniente coronel. A ver, quiero partir contigo, Camila, porque tú manejas mucha data y estás bien metida en esto. Y abogada de causas de este tipo. Sí, quiero aclarar algunos puntos que se señalaron. Lo primero es que es normal, aunque no es deseable, que la fiscalía use la decisión de no perseverar, que en el lenguaje cotidiano se le dice de nepear las causas. Simplemente que la fiscalía, por distintas razones que pueden tener que ver con su carga de trabajo, en ese momento simplemente decide no continuar y eso pasa en causas de delitos sexuales. Y entonces los querellantes tienen que estar presionando para que se vuelvan a abrir. Entonces quiero destacar que no es algo que se dé porque la causa esté politizada o algo por el estilo, a pasar en la fiscalía de Iquique, pasa en Santiago, pasa con causas que no son de derechos humanos, así que para que no se queden con la sensación de eso. Lo segundo es que en esta causa, el señor Crespo, la causa de Etienne, que es la víctima de que el veredicto se sabe mañana, y la causa de Gustavo Batica, no es solo un tema en que está interviniendo el Instituto Nacional de Derecho Humano, la fiscal Chong, está interviniendo como querellante el Consejo de Defensa del Estado. En ambas causas está el Consejo de Defensa del Estado, usted bien lo sabe. Entonces quiero destacar que el Consejo de Defensa del Estado no se metería, si no fuera algo que merece una preocupación especial. Esto es independiente al gobierno de turno, es un órgano que funciona con sus abogados habitualmente. Entonces quería aclarar esos puntos. Y finalmente quería destacar que la fiscal Chong simplemente es la encargada de estos casos, porque la fiscal Chong es la que está en la zona de la fiscalía, está encargada de la fiscalía de alta complejidad. Pero no es la fiscal Chong la única que aparece, de hecho si revisamos los documentos de la causa, es otro fiscal el que aparece en la causa de Etienne Gutiérrez. Usted dice que no hay una persecución especial hacia el teniente Crespo. De hecho, hasta donde tengo entendido, el teniente Crespo tuvo varios problemas en Valparaíso, en partidos de Santiago Wanders, donde se le acusa de haber golpeado a un niño nueve años en contexto de estadio. El teniente coronel Crespo era bastante conocido entre los estudiantes en Valparaíso, entre los años 2011 a 2015, por haber desalojado universidades que estaban tomadas, y él causaba bastante miedo entre los estudiantes. Y ahí, como no hubo casos tan graves, ninguno llegó a la justicia, que estamos hablando de que se valió una persona en la cara. Y hay que destacar que no creo que el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado, quieran gastar recursos en términos humanos, o sea, tener abogados, gestionando solo para hacer una persecución contra el señor Crespo. Creo que hay un modo de actuar, y simplemente lo que pasó fue que cuando surgió el caso de Gustavo Batica, se activaron investigaciones contra el mismo carabinero imputado. Esa es la situación. Entonces, quisiera aprovechar de preguntarle si me pudiera narrar acerca de su experiencia en Valparaíso, por la cual no hay investigaciones en curso, pero si es que usted se pudiera defender de estas alegaciones, que hicieron, por ejemplo, los hinchas de Santiago Wanders, sobre que usted le habría golpeado a un niño, si pudiéramos entrar en Valparaíso primero, pero no den cronológico, porque sería Valparaíso, La Pincolla y Santiago Centro, más o menos el orden, salvo que creo que estuvo en la Araucanía también. Sí, pero tampoco, pero también te necesito abrir preguntas más al resto de las personas. Ya, perfecto. Pero déjame responderle lo que diga, porque pegarle a un niño de 9 años es gravísimo, es gravísimo, o sea, yo no conozco ningún caso de un carabinero que le haya pegado a un niño de 9 años, y eso es súper grave lo que tú dices, ¿sabes por qué? Porque yo escuché esa denuncia, entre comillas, pero es algo que se inventó, porque te hago la siguiente pregunta, un niño de 9 años no puede entrar solo al estadio, porque tiene que entrar con un apoderado, con su papá o su mamá, ¿cierto? Si su apoderado, su padre, su madre, ve que un carabinero, y sobre todo como yo, de 2 metros de altura, le pega a un niño de 9 años, ¿tú crees que no va a dejar una denuncia, un reclamo, para que se haga una investigación por último? Esas cosas la inventan, ¿sabes para qué? Para desvirtuar la función policial. Eso es lo que hacen, son estrategias. Lo que dicen en Valparaíso es que yo era un... Yo cumplía con obligaciones. Cuando se tomaron la universidad del 2011, nosotros nos quedábamos afuera. Cuando ordenaban desalojarlas, teníamos que entrar a desalojarlas. Y nunca tuvimos un problema de violencia desmedida sobre estos actos. Pero es re fácil decir hoy día, no, es que tú le pegas a tu niño de 9 años. ¿Dónde están los antecedentes? Y teniente coronelito, ¿qué va a pasar mañana, un poco? Bueno, como te decía, Gonzalo, yo este caso lo vi por cerrado, porque ya habían sido investigados. Eso es lo importante de esto, eso es lo trascendente. Y fíjate que no es lo que tú dices que lo tomó la fiscal Chono, no. La fiscal Chono es de otra fiscalía. Esto es Centro Norte. ¿Cierto? Y lo tenía el fiscal jefe de la Centro Norte, que es José Morales. Él tomó la decisión de no perseverar porque dijo que todos los antecedentes estuvo en ajustado a derechos. Que no había ninguna circunstancia que dijéramos formalicemos al carabinero. Ninguna. Entonces, después del estallido social, que yo no le digo estallido social, pero aquí quiero ser más condescendiente con toda la gente. Reabren las causas. Las reabren sin ninguna... Porque uno... Yo soy carabinero hace tantos años, dijera, ¿sabes qué? Apareció un video. No, apareció un testigo nuevo. O algo nuevo que da pauta para abrir la causa y hacer algo más de lo que se hizo. Pero no hicieron nada nuevo. Entonces, me imputaron, me imputaron con esto para tener un antecedente con el caso de Gustavo Cateca, que es lo que yo creo y es lo que creo en mi defensa y todos creemos. Checho, ¿te quiere preguntar algo? No, más que preguntar... Bueno, le voy a hacer una pregunta, pero en realidad quiero felicitarlo. He estado leyendo su libro y me doy cuenta lo difícil que es la labor del carabinero. Porque es cierto, ustedes tienen que defendernos de algunos delincuentes y en esa defensa donde hay uso de armas, donde está el uso de la fuerza, siempre va a salir alguien perjudicado. Entonces, al final de cuentas, yo siento que hoy día los carabineros, yo converso mucho con carabineros, no quieren ir a las operaciones, prefieren quedarse sentados porque así no corre riesgo ni su pega, ni una demanda y todo lo demás. Yo estoy leyendo el libro y me llama la atención la cantidad de cosas que han tenido que enfrentar. ¿Usted se siente hoy día como con el pago de Chile que yo arriesgué mi vida en cada una de las operaciones que estuve, arriesgué mi vida y hoy día yo estoy siendo enjuiciado por cumplir mi deber? Absolutamente, Checho. Pero absolutamente, tú has dado un esclavo y no solamente conmigo. No, si a través tuyo o a través suyo, comandante. No, a través tuyo. Le hablo a todos los carabineros de Chile. Mira, fíjate que siendo bastante modesto, a mí los carabineros me dicen sabe mi comandante usted es la voz de nosotros porque nosotros no podemos hablar los que están activos. ¿Cierto? Entonces, yo estoy recibiendo el pago de Chile como lo está recibiendo el capitán Patricio Maturana que está en la cárcel 12 años y medio condenado en una cárcel pública lo dieron que trasladar porque lo amenazaron de muerte. El capitán Navarro que está en otra cárcel pública. Muchos carabineros que estamos pagando por hechos que ocurrieron casos políticos porque el 18 de octubre fueran casos políticos no policiales. Pero que hizo todo sobre todo la izquierda que nos maltrató y que nos injurió desde el comienzo nos dio toda la responsabilidad de nosotros. ¿A qué están autorizados ustedes, por ejemplo, si están enfrentando una turba de delincuentes que lo están quemando todo les tiran piedra y bombas Molotov ¿a qué están autorizados ustedes para defenderse? Mira. ¿Pueden sacar la pistola ahí? Yo vi una imagen donde le empiezan a tirar bombas Molotov adentro del radio patrulla y los carabineros estaban adentro. O sea, si ahí no pueden usar el arma y dispararle a esta gente que está intentando matarlo ¿cuándo pueden? Mira, actualmente existe una circular del uso de la fuerza. No hay una ley, no hay una RUF. Se está discutiendo en el Congreso que todavía no ha llegado a ningún puerto y creo que esa cuestión tiene para rato porque el gobierno quería que fuera con cosas descabelladas. LGTB, si es Mapuche, no sé. Entonces, actualmente rige una circular del uso de la fuerza. Esa circular tiene cinco niveles y cuando nos atacan como tú dices con Molotov que son letales, las Molotov son letales, el carabineros debería defenderse con armamento letal nivel 5. Pero ¿qué hacemos los carabineros? Ocupamos nivel 4 una cosa menos letal que es el gas lacrimógeno el agua los lanzaaguas o la escopeta famosa escopeta antidisturbio que... Teniente Coronel, te quería preguntar acá. Inti, después me pasó para acá, Fidel. Buenas noches, ex Teniente Crespo. Teniente Coronel en retiro. En retiro. O comandante. Llamado popularmente como el carnicero. No sé popular por quién. Le quiero hacer dos preguntas, señor Crespo. Primero, si su abogado le recomendó venir un día antes del veredicto a este programa y si entiende de que de alguna u otra forma está influyendo en la decisión jurisdiccional que mañana va a tomar el tribunal. Y segundo, me gustaría preguntarle si estaría, ha sido sindicado como un posible candidato a presidente de la República de Chile. ¿Iría a una primaria con Evelin Matei? No sé quién le dijo que iría a presidente de la República. Pero déjeme responderle. No sé, yo no tengo carnicería, no sé por qué me dice usted que yo me llamo en el carnicero. Tampoco nunca he matado a nadie porque la gente dice a veces yo veo a su signo que nunca he matado a nadie, nunca he salido de los causales del uso de la fuerza reglamentariamente. Mi abogado no me dijo que viniera, a mí me invitaron en el programa y yo accedí a venir porque esto le interesa a la gente, conocer la realidad de los carabineros. ¿No está presionando de alguna manera la justicia? Inti, yo te quiero decir una cosa. Nosotros defendemos a la ciudadanía de los delincuentes que tú defiendes. Porque tú defendiste Luis Castillo, ¿no? Usted es abogado Luis Castillo. El que está siendo imputado, discúlpeme, el que está siendo imputado por el que está siendo sindicado como delincuente es usted. A mí no me ha sentido no soy yo, señor. Así que humíquese. ¿Delincuente? Inti. El que está siendo investigado en la fiscalía es el señor Crespo. No soy yo. Inti, no sé qué... A ver, pero a ver, es que ponerme al mismo nivel que alguien que está siendo procesado por delitos, paremos... Sí, está bien, mira. Los que quemaron un chino los que no son delincuentes. A ver, a ver, a ver, a ver. Mutéame, 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 que quiero que responda, quiero que responda el teniente coronel. Sí, déjame responder si me preguntaste. Teniente, sí. Muchacho. Si me preguntaste, déjame... Mutéate, mutéate al checho, mutéate al checho. Si me preguntó, deja responder. Inti, te va a responder, te va a responder... Yo protegí a la gente, compadre. Eso es lo he hecho, eso es lo he hecho del día uno que fui carayero del año 94. Y lo hacen miles de carayeros que arriesgan su vida por todos ustedes, incluso por ustedes, que los critican, los vapulean, arriesgan su vida, que es lo más valioso al ser humano. Yo, con el grado teniente coronel o comandante, comienza la revolución. Hoy día sabemos todos que fue un golpe de Estado, que lo dijo el presidente Piñera. Lo dijo el presidente Piñera. Y los carayeros mantuvimos el Estado de Derecho y la democracia. Si hubo heridos... ¿Pinero lo he hecho? Estoy todo hablando. No, no, yo no he dicho este tránsito. Si hubo heridos es porque se transformó en una guerrilla urbana. La gente que nos atacó la primera línea estaba preparada para esto. No eran estudiantes ni parvularias. Era gente preparada, con elementos preparados, con molotov, con armas de fuego, con todo lo que pasó y nosotros nos defendimos. Si hubo personería, yo lo lamento. ¿Usted dejó las personas con los maudulares? Yo lamento a la gente que fue herida, pero la gente... Descomposicionadamente porque está psicológicamente preparado para asistir a un evento. Espera un poquito. Esa arma se la dio el Estado de Chile. A eso iba. A eso iba. ¿Cuántas personas a raíz de la ciudad del teniente Crespo? Para terminar la idea porque no es la idea de que calentarse tampoco. Yo le estaba preguntando por su defendido. Quiero decir que está influyendo de alguna u otra manera. No, no estoy influyendo a nadie. El Poder Judicial es unitario y puede tomar la decisión que corresponda. Aquí tuvimos un juicio que empezó el 25 de marzo. Es uno de los juicios que está haciendo proceso. Bueno, pueden ser 10. Fidel y Giovanni. Pero mira, para terminar con una cosita muy pequeña. Nosotros los carabineros, y lo he dicho varias veces, ocupamos las herramientas que el Estado, que ella dice que el Consejo de Defensa del Estado me persigue, pero el Estado me pasó las armas a mí. Yo no las compré. Y si las armas no eran las adecuadas, vayan a decirle al Estado. Fidel y Giovanni. No, no, no. Espera, espera. Espera un poquito. Decirte pasar para este lado. Quiero llevar al contexto histórico a nuestro invitado al programa de hoy. Igual comparto con Inti el sentido de que no era adecuado quizás que 24 horas antes de que se va a dar a conocer un veredicto judicial sobre causas tan dolorosas, porque más allá, ¿no es cierto?, de todo son causas dolorosas. No todas las personas que participaron del estallido social eran delincuentes. ¿Estamos hablando del estallido social? No, no. ¿Estamos hablando del día conveniente? Sí, estamos hablando del día conveniente. En ese caso, pero hay otras causas también vinculadas, ¿no es cierto?, con trauma. El caso de Gatica es el estallido social. Entonces, lo que quiero decir ahí es que tenemos que ser cuidadosos en primer lugar. Cuando Checho dice, claro, el Estado le entrega las armas, es como poco menos decir, pero haga lo que quiera. No es así. O sea, cuando hace 50 años atrás el Estado le entregó también las armas a nuestras policías, a nuestros carabineros y hicieron lo que quisieron y mataron gente con esas mismas armas, eso no es una justificación. Las armas que se le entrega el Estado son para ocuparlas de buena forma. Yo comparto que hubo gente que cometió actos totalmente atentatorios, ¿no es cierto?, y que fueron condenados también por mi persona y de mi sector político. Senador, ¿cómo se defendería usted si le están tirando bombas molotovas? Lo que quiero decir es que hubo personas, cientos de personas, que por el solo hecho de participar en las manifestaciones que se generaron sin romper ni tirar ni un elemento de peligrosidad hacia la policía, quedaron ciegas de por vida. ¿Quién? ¿Más de 200 personas? Pero dígame, ¿quién? Eso es falso. Gustavo Gatica no lo conoce usted. Gustavo Gatica está en la primera línea. Yo no lo justifico. Ojo, no lo justifico, pero no me digan que estaba pasando. Usted se quiere, no lo quiero terminar solo con el otro lado. Cuando usted quiere mostrarse como una blanca balón mantelpa y está bien, tiene su derecho. Pero ¿sabe qué? Recién me mostraba Camila las imágenes de otros jóvenes que también fueron, no es cierto, agredidos de manera violenta. ¿Qué es el de mañana? ¿Y por qué no? No, pero quiero que hay un sistema de disparar en la cara. Espera un poquito, déjame ir con Giovanni y vuelvo a ver acá. Giovanni, por favor. Y tratemos como de debatir con calma, residiendo cordialmente una persona que es invitado. Yo, comandante Crespo, le agradezco que haya venido, le pido disculpas por algunos desabruptos. Por mi parte, cuenta con todo el respeto. Más que preguntarle, yo quisiera hacer algunos comentarios por su intermedio, presidente, señor conductor, a Inti, a quien, por quien tengo un gran aprecio por pertenecer a mi región. Pero encantado, Inti, si aquí estamos para debatir. Por eso, yo te voy a responder ahora el exabrupto que tuviste con el comandante Crespo y después yo voy a escuchar tu diatriba. ¿Tú no puedes interlocutar por el comandante? Yo estoy hablando con él. yo voy a hablar contigo entonces. No, ahora me escuchas. No quiero hablar contigo, Gonzalo. Si me dejas hablar, mira, porque lo que pasa, Giovanni, es que eres muy mala clase lo que estás haciendo. ¿No has terminado de hablar? Yo soy mala clase. Es que la verdad, es que es muy mala clase lo que vas a hacer y yo no te lo voy a permitir, Giovanni. ¿Quién lo mala clase? No se ponga mentalista. No, no, no. A ver, espérate. Ya que... Ya. Por supuesto que ese sector puede aguantar. Es el único argumento que viene para... Son totalitarios de esencia. Déjalo hablar un rato. Giovanni, vamos. A ver, yo creo que ha quedado en evidencia el defecto del personaje, pero... A ver, lo primero que quiero decir... Ay, Gonzalo. A ver. Así... Ya está bien. Mira, conversemos, Giovanni. Pero vos lo dejas terminar. Pero yo... Bueno, tú estás... Entre Giovanni y yo. Giovanni dice que ha quedado en evidencia el defecto del... O sea, por favor, Giovanni, tengamos un poco de nivel. Muchachos, le voy a pedir ayuda ya. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, por favor. ¿Qué día le estás hablando, Inti? Muchachos, ya, ya. A ver, espera, aguanta. Frísame un poquito. Frísame un poquito acá. Frísame un poquito. A ver. A ver. Mutete a mutete, checho. A ver, muchachos. Vamos de a poco, por favor. Necesito que se respeten, que hablen, Giovanni. Necesito que haga la pregunta y después responda, Inti. O sea, vamos. Primero... Sí, sí. No ha dicho nada. Exactamente. Ya está. Como dice el señor Espinosa, no ha dicho nada. Lo primero que yo quiero decir es que es legítimo que ustedes le pongan nombre a todos los personajes de la política, del estallido social. A mí, lo que no me parece legítimo es decir, ¿sabe usted que es conocido como tal? Porque la verdad es que la inmensa mayoría de los chilenos no lo conoce de esa manera y me parece que es una descalificación de entrada. Y tú, Inti, estás pidiendo elevar el nivel del debate. Bueno, primera cosa para elevar el nivel del debate, vamos a los argumentos. Segundo, yo me imagino, porque tú dices intuir lo que yo te voy a preguntar, yo necesito saber, porque no lo sabía hasta el día de hoy, hasta que se lo escuché al comandante Crespo, si es efectivo o no que tú fuiste abogado de Luis Castillo en Atacama, caso que conoce todo Chile. Es un delincuente de primer nivel. Entonces, y tienes todo el derecho a defenderlo. Lo que queremos saber es si eso es efectivo o no. Ya, ¿puedo responder o no? Sí, responda. Ya. Mira, Giovanni, yo entiendo que siendo tú de derecha tengas la obligación prácticamente por una cuestión ideológica, defender aquellos que han vulnerado los derechos humanos. No, no, no. ¿A quién? Ahí te estáis pasando de madre. Ahí te estáis pasando de madre. Ahí te estáis pasando de madre. más que han pasado a vulnerar los derechos humanos en Chile. Ahí te vas a tomar. Y entiendo que tienes que dar bien con tu sector porque estás en una posición ideológica y es tu rol defender ese sector. Déjame terminar, Gonzalo, porque estoy hablando yo. No, no, no. Estoy hablando yo. Estoy haciendo una acusación muy grave. Estoy hablando yo. Yo tengo familiares que fueron vulnerados en su derecho humano y son de Atacama. Tú no tienes idea de lo que estás hablando. Segundo. Segundo. Es gravísimo lo que me está acusando este imbécil. Oye, pero por favor. A ver, a ver. Oye, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Giovanni? A ver, a ver, a ver. Calma, calma, muchachos. Yo tengo familiares yo tengo familiares directos de Inti Salamanca que fueron vulnerados en su derecho humano durante la dictadura y tú me estás acusando de defender a esos violadores de derechos humanos. ¿Qué harías tú? ¿Qué harías tú? Mira, esto, discúlpame, pero tómate un armoní por favor, Giovanni. Tómate un armoní. Y mira, Gonzalo, a lo que está... Mira, yo me estoy refiriendo que desde la posición ideológica que Giovanni defiende se encuentre en la obligación de defender a alguien que ha vulnerado los derechos humanos en Chile. ¿Me escuchaste hablar de defendernos? Y cuando me refiero a alguien, ¿me escuchaste defenderlo? Cuando me refiero a alguien, ¿me refiero a alguien, ¿me refiero al señor que eres o Giovanni? ¿Fuiste abogado de Luis Castillo sí o no? ¿Entiende? Muchachos, muchachos, a ver, a ver. Cuando me refiero que desde la posición ideológica a los violadores de derechos humanos me refiero que me refiero Entendemos, entendemos, muchachos, pero a ver, bajemos un poquito la temperatura. A ver, a ver. Hay mucha tensión, muchachos, a ver. Me refiero a otros. Bájame, bájame un poquito, por favor, la temperatura. A ver, hay muchas personas conectadas, estamos con una sintonía gigante, así que, por favor, necesito que me ayuden. Por favor, Giovanni, yo entiendo que se calientan, yo entiendo que hay un cruce, parte de la televisión, pero yo, teniente, por favor, a ver. No, le quiero decir algo muy breve, muy breve. Es que me trata de violador de derechos humanos si no tengo ninguna sentencia. ¿Por qué me dice violador de derechos humanos? ¿A dónde sacaste eso? Porque tú, en tu calidad de carabinero, agente del Estado, Sí, tengo alguna condena. has sido, estás, ah, bueno, estás en proceso, ¿cómo vamos a hablar? Pero, ¿cómo me tratás antes de eso? Eres parte de un grupo de carabineros que sistemáticamente dejó sin la vista a muchos de los ciudadanos. ¿Qué es la gente atacando a los clientes? ¿Por qué? Los informes, los informes, Checho, los informes, que atacan a carabineros sistemáticamente significa que hay una orden de arriba de violar los derechos humanos. Pero, por favor, Checho, hay informes internacionales. El turismo murió. Déjate de revivir el turismo. Fidel, Fidel y la palabra. Fidel, Fidel. Yo quiero hacer un llamado a la calma, que nos calmemos, porque la verdad que la violencia que hemos tenido en este programa, por lo menos yo no la había vivido. Y lo digo en qué sentido. Mira, dentro de todas las instituciones, Checho, te lo digo a ti directamente y con mucho respeto, dentro de todas las instituciones hay de todo. Hay miles de carabineros que cumplen una función maravillosa cuidando, como tú dices muy bien, en todo Chile. Estuve en las vacaciones en febrero en la zona de la Araucanía, donde está el estado de excepción. Y la gente valora la presencia del ejército, por ejemplo, valora la presencia de carabineros custodiándolo. Pero también hay desquiciados dentro de la institución que cometieron actos violentos que tienen que ser... No lo digo por él porque él no tiene condena aún. Tienen que ser investigados y sancionados. Senador, yo a usted lo respeto mucho. que el estado de excepción. Gracias.